Hola Gracias por ver el video. El que está arriba tiene que ponerse bien los pantalones, ¿no? Porque no es nada fácil, porque uno tira para allá, 10 para acá y nunca nos ponemos de acuerdo. Ni nosotros pobres, ni los que están arriba, ¿no? Y para salir todos juntos hay que ir todos iguales. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Solamente estamos condenados a votar alianzas y ese es el gran problema que tenemos. Si tuviéramos partidos políticos donde nos pudiéramos sentar a dialogar, a gestionar, a decir nuestras ideas, Argentina sería distinta. Pero lamentablemente estamos votando alianzas que solamente se unen para llegar al poder. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? 3-10 acá. Acá un ciudadano que ya debemos apoyar. Gracias.